Hola, muy buenos días Antes de salir a mis reuniones del día, quiero dejarte mi mensaje para que esta semana sea una semana de bendición una semana llena de grandes logros El fin de semana estuve leyendo bastante, leyendo uno de los tweets y comments por Facebook, encontré un autor que hablaba acerca de la diferencia que hay entre caminar en tu vida pensando en tus capacidades y pensar y caminar en tu vida actuando sobre tus posibilidades y encontré una gran diferencia entre estas dos palabras vuelvo y te repito, es muy diferente caminar y pensar y actuar sobre tus capacidades que sobre tus posibilidades y es una invitación que te hago en la mañana de hoy en el inicio de esta semana para mí es una gran semana porque está a punto de nacer mi segundo hijo entonces quiero motivarte a que pienses por favor en que es más importante pensar, actuar y relacionarse con personas que te permitan llegar a esas posibilidades o a esa visión que tú tienes y no fijarte tanto en tus capacidades y me he dado cuenta de algo, en la medida en que tú te relacionas te influencias de personas que te permiten llegar más allá de lo que tú mismo piensas eso lo vas acercando y cada día se va logrando que quiero decir que en la medida en que piensas en tus capacidades y actúas por tus capacidades por tus posibilidades disculpa, por tus posibilidades vamos a hacer que esas capacidades se desarrollen para llegar a esa posibilidad y esa visión de vida que tú tienes te quiero invitar entonces una vez más a que pienses en lo que hoy en día crees que eres y tienes y en lo que crees que es posible que logres y camines hacia ello rodéate de personas que te permitan mejorar tus capacidades desarrollar nuevas capacidades para llegar a esa posibilidad de vida a ese estilo de vida que tú quieres recuerda los espacios que tenemos creados esta semana espero me sigas en Facebook, me sigas en Twitter que es una semana llena de bendición para ti y para los tuyos nos vemos durante la semana recuerda, camina por tus posibilidades que tus capacidades se irán desarrollando que Dios te bendiga en todo lo que emprendas